En el día de hoy te traigo el adelanto Desde los bosques de Seiza, una coupé Ford con una mezcla entre Mustang y Taunus Todo lo vivido en el Classic Motor Show 2ª edición en Pilar En Salta la Linda este 1500 del 65 Todo, todo eso lo vas a ver este domingo 20 horas en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV Te avisé, te espero 20 horas